¡Muy buenos días, jóvenes! ¡Muy buenos días, jóvenes! ¿Y la han pasado bien aquí? ¡Sí! ¿Y van a volver el año entrante? ¡Sí! Y aquí tienen el ejemulo de los bomberos que se sacrifican, que están siempre listos, al pie del cañón. ¿Qué les parece? ¡Bien! Por eso estamos aquí, para apoyar esta gran iniciativa que se está tomando ahora con los bomberos. Tenemos que equiparnos bien, darle el seguro. Y a ustedes, jóvenes, siempre hay que ser prudentes. Nos volveremos a ver en un año, el año siguiente y el otro, para ver cómo estás progresando. ¡Viva el Perú! ¡Viva los bomberos! ¡Viva! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.